¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos suscriptores, queridos árbitros y querida familia del softball. Hoy día vamos a hablar sobre una nueva modificación en una regla en jugadas de apelación donde agregan el literal IB en la regla 1.26, literal A, agregan el literal IB que dice En cualquier momento un corredor incorrecto está en base en una entrada de desempate o como corredor temporal para el receptor o lanzador registrado. Aquí un ejemplo de la regla dice si uso de un corredor incorrecto al uso de un corredor incorrecto en segunda base en una entrada de desempate o como corredor temporal para el receptor o lanzador registrado. Este es un punto agregado a esta regla donde es el momento de que el equipo de la defensiva pierde la oportunidad de hacer una apelación. Ahora yo les voy a leer lo que decía la regla anterior. La regla anterior decía jugadas de apelación regla 1.26 en una jugada de apelación el corredor no será a menos que la apelación sea hecha legalmente. Literal A dice una apelación puede ser hecha mientras la bola es viva o muerta, pero el equipo defensivo pierde la oportunidad de hacer una apelación si esta no es hecha. Literal I. Antes del siguiente lanzamiento legal o ilegal, excepto por un sustituto ilegal, jugador no anunciado, reingreso ilegal, reemplazo o retiro de jugador o corredores intercambiando base. Literal I. I. Dice antes que todos los jugadores defensivos hayan dejado claramente el terreno de juego en su vía a la banca o al área del dogout. Si un jugador hace la apelación, el jugador debe estar en el infil cuando esté haciendo la apelación. O literal I. 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 Dice en el caso que sea la última jugada del juego antes que los árbitros hayan dejado el campo de juego. Ahora les voy a leer la regla que se agrega. Se agrega la regla I. B. que dice en cualquier momento un corredor incorrecto está en base en un desempate entrada como corredor temporal para receptor o lanzador registrado. Este es el literal que se agrega donde dice que el jugador a la defensiva pierde la oportunidad de apelar. Si sucede esta regla que le han agregado, que le han modificado en la jugada de apelación donde dice que se entiende que si usted como manager a la defensiva va a apelar de que han puesto un corredor incorrecto. Pero este corredor incorrecto es el corredor temporal por el receptor o por el lanzador registrado. Aquí no puede ser válida dicha apelación. Aquí no puede ser válida dicha apelación. Este es el literal que se ha agregado en esta regla de jugadas de apelación. Espero les quede claro. Muchas gracias. No olviden de suscribirse.